Buenas tardes, yo soy el presidente de la Junta de la Directiva de Bahía, ahora en la Argentina de la Humanidad. ¿Cómo puede inaugurar a una mujer de la humanidad en la que la humanidad ha gastado los ahorros de los ciudadanos de la humanidad afectados por las manifestaciones precedentes? En la mayoría, los traidores que están allí, personas jubiladas, han perdido los ahorros en toda su vida. ¿Cómo puede hablar de la humanidad cuando los protocolos de venta de capacitaciones precedentes se exigía meter este producto financiero completo a menores de 14 años? ¿Pero cómo lo puede hablar de la humanidad? ¿Cómo no se puede hablar de la humanidad mientras la familia sigue robando mensajes a las cienas de miles de hipotecados con asustados en el suelo? ¿Cómo pueden hablar de la humanidad mientras desahucian cienes de familias? Sus políticas de humanidad, según ustedes, provocan muertes, señores. Provoan muertes y suicidios. Y que estarán sobre su conciencia. Señor Presidente, señores directivos de la banca, si ustedes son realmente humanos, si tienen conciencia de seres humanos, lo que deberían hacer es devolver los ahorros de las participaciones precedentes a los bienes afectados de este producto tóxico. Deberían eliminar y devolver el dinero de las personas con el suelo para analizar las impugnaciones hipotecarías y dar a las miliones sociales, a miles de las familias. Eso sería tener humanidad. Los suyos, señores, tienen solamente dos palabras. Sí mismo y sobre todo, trago que se los esperan a los tribunales. ¡Gracias!